El Baby Einstein, un concierto para pequeños oídos, ya estás disponible. Participa en la sonda de promoción JV y la película en 3D Río, que te regala un año de cine todas las semanas. Solo tienes que ingresar el código de los envases en jv.cm, o enviarlo como 10m16556 y participa con JV y Río por un año de cine. ¿En qué estás pensando hoy, Dave? ¿Piensas en girar y girar? ¡Uy, esa es una buena idea, Dave! ¡Vamos a girar y girar con Rocky, Forione y ahora mismo el Playhouse Disney!